Cada vez más mujeres en Ecuador conquistan el mundo del periodismo deportivo, un terreno de juego por lo general reservado a los hombres o por lo menos considerado masculino. No es sorpresa que el fútbol haya acaparado la mayor especialización en cobertura mediática por parte de las profesionales del periodismo y la comunicación en un país de gran afición. Una de ellas es Joana Calderón, con ocho años de experiencia, quien reconoce a EFE que el camino no ha sido fácil. Lamentablemente nuestra profesión y el de las mujeres se ha visto muy manchada. ¿Por qué? Porque así también como hay mujeres muy profesionales y que muchas estamos aquí por pasión y porque nos encanta este campo periodístico, hay otras en cambio que han manchado mucho esta profesión y por una persona lamentablemente generaliza. Daniela Ojeda, responsable de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, incide en que uno de los mayores desafíos de este ámbito del periodismo sigue siendo el obstáculo que representa ese estereotipo del género del que sabe de fútbol y el que no. Yo me siento muy orgullosa cuando escucho en narraciones, en comentarios de partidos de fútbol a mujeres, pero mujeres con preparación y mujeres con bases sólidas para argumentar e incluso refutar datos que tengan que ver con fútbol o con el desarrollo de un partido a un colega varón en este caso. El veterano comentarista Alfonso Lazo, director de deportes en Teleamazonas, es reacio a las separaciones por género a la hora de entrar en valoraciones profesionales. Yo no separaría el tema de mujeres y hombres, está claro que cada vez hay más mujeres haciendo periodismo deportivo, pero tal vez uno podría dar ejemplos de en cuántas profesiones cada vez hay más mujeres y que antes había menos. Y entonces descubriremos que no solamente es un tema del mundo del deporte. Finalmente, Calderón recuerda que como en otros muchos ámbitos profesionales, los errores de las mujeres deben ser mínimos en comparación a los de los hombres, como puede ser equivocarse en el nombre de algún jugador. Tu error debe ser mínimo a comparación de los que su mujer.